Hola, ¿cómo están amigos? Gracias a todos ustedes por su sintonía. Buenos días para todos ustedes. Espero que se encuentren bien y que estén pasando un excelente día como ustedes se merecen. Les traigo información de última hora. Vamos a estar hablando de lo que ha estado pasando con el IRS, que ha dado un comunicado. Vamos a hablar también de lo que dijo el congresista republicano en su cuenta de Twitter, Jim Jordan. Vamos a hablar de este tema caliente de las elecciones de Georgia. Hoy es un día crucial en todo este proceso de llevar adelante las votaciones de Georgia. Vamos a hablar de eso también de lo que ha pasado con una de las propiedades de George Hawley. Este señor que ha estado empujando y ha trabajado duro para que tratar de pasar 1,200 dólares y ahora está apoyando la medida de 2,000 dólares. Pues han vandalizado una de sus propiedades. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del segundo estímulo económico, los 2,000 dólares. También detalladamente para que usted pueda estar informado. Amigos, les quiero dar las gracias a ustedes porque muchos de ustedes que se han dado cuenta que no se habían suscrito al canal, se han suscrito al canal. Y algunos de ustedes preguntaron ahí en los comentarios cómo se suscriben. Pues abajo del video está el botón. Ahí se pueden suscribir. Y gracias porque de verdad le agradezco mucho. Hemos bajado de 54 a ahora nos encontramos en 21 por ciento. Gracias a ustedes por suscribirse. No olviden darle like al video para que pueda ser distribuido. Los demócratas quieren pasar un cheque de estímulo económico de 2,000 dólares y después de eso ellos quieren pasar un estímulo adicional que probablemente incluya un tercer cheque de estímulo económico. Es decir, los demócratas ahora quieren pasar la medida de 2,000 dólares que sabemos que la tienen que volver a pasar desde el principio porque el día domingo empezó el nuevo congreso y todo tiene que empezar desde cero. Pues ellos quieren pasar la medida de 2,000 dólares y llevar adelante un tercer estímulo económico después de eso. Por otro lado, un pequeño grupo de republicanos han dicho que ellos quieren pasar un cheque de estímulo económico de 2,000 dólares. Aunque los republicanos mantengan el control del Senado, sin embargo, si los republicanos mantienen el control del Senado, esta decisión de Mitch McConnell si lleva a votación el bill para los 2,000 dólares. Pues si los republicanos continúan en control del Senado, hoy espero que las votaciones las tengan listas temprano y vamos a saber quién va a estar en control del Senado y si ganan los republicanos va a haber ahí un poco de trabas porque Mitch McConnell no ha querido empujar mucho para llevar adelante las votaciones para este estímulo de 2,000 dólares. Amigos míos, ustedes saben quién es Josh Hawley. Este señor es increíble cómo ha estado tratando de luchar por el pueblo para que se apruebe 1,200 dólares. Después vino también a apoyar la medida de 2,000 dólares, pues han vandalizado una de sus propiedades. Y vamos a hablar exactamente de lo que dijo él. Él dijo que el grupo Antifa lo amenazó a él y a su familia en su residencia en D.C. El senador dijo que los cerdos de Antifa llegaron a su casa en D.C. mientras él estaba en Missouri y amenazaron a su esposa y a su bebé. A mí me gustaría que usted me dé su opinión con respecto a esto, ya esto de llevar vandalismo adelante contra The Speaker of the House, Nancy Pelosi, la residencia de Mitch McConnell y ahora Josh Hawley. Eso no es un chiste, eso no se debería de verdad permitir, ni nosotros aquí en este canal no aplaudimos la violencia. Eso no debería estar pasando. Yo creo que no hay nada como llevar adelante las cosas pacíficamente. Pues su hija recién nacida y su esposa recibieron amenaza. Ellos les gritaban amenazas, vandalizaron y trataron de abrir la puerta a puñetazos, dijo él. Mike Devonis, un reportero del Washington Post, dijo que el grupo responsable de eso es Shutdown D.C. Así se llama el grupo, Shutdown D.C. Es increíble, de verdad, que estén llevando esto adelante, estos grupos que se organizan para hacer vandalismo. No debería de verdad ser así esto. Ayer millones de personas fueron al website del IRS para chequear el estatus de su cheque y estaban recibiendo un mensaje que decía error y no les estaba dando información. Esto es debido a que el sistema se cayó, ya que habían demasiadas personas en el portal del IRS al mismo tiempo y entonces se cayó el sistema y a muchas personas les salió un mensaje diciendo que había un error. Pues prácticamente lo que ha dicho ahora el último comunicado del IRS dijo que ya se arregló el sistema y que las personas ya pueden ir a ver el estatus de su cheque. El IRS también envió un comunicado dejándoles saber a las personas que ellos tienen una fecha límite para terminar de enviar los cheques y es hasta el 15 de enero. Pues el IRS tiene hasta el 15 de enero para terminar de enviar estos pagos de este estímulo económico de 600 dólares que pasó y ahora se sigue la lucha para enviar la otra parte del estímulo económico que es parte del segundo estímulo, esta medida de 2 mil dólares y también se está diciendo por otro lado que habría hasta un tercer estímulo económico de 1.200 dólares. Pues el día de hoy que se ha esperado bastante para llegar a este momento donde van a llevar las elecciones adelante en Georgia para ver quién va a estar en control del Senado. Pues Joe Biden está contemplando una agenda bien ambiciosa para los primeros 100 días de su presidencia. Eso es si ganan las elecciones en Georgia y toman control del Senado. Pues se sienten seguros, como muchos republicanos están seguros, que ellos van a ganar las elecciones en Georgia y también una gran cantidad de demócratas que se sienten confiados que esto va a suceder. Amigos, a mí me gustaría que usted me dé su opinión. ¿Quién usted cree que va a tomar el control del Senado? Déjeme saber en los comentarios si usted cree que los republicanos van a seguir en control o si son los demócratas que tomarían el control después del día de hoy que den los resultados. Un ex oficial demócrata dijo que pocos demócratas se están preparando para una victoria en Georgia. En privado, el equipo de Biden no tiene la expectativa de ganar Georgia. Según oficiales demócratas, pero están más optimistas que la semana pasada. Han dicho ellos, reportó el periódico político. Amigos míos, vamos a hablar ahora de la llamada, que también es un tema bastante caliente. Lo que está sucediendo con esta llamada y todo lo que están llevando adelante, todo lo que quieren hacer, muchos demócratas están exigiendo sanciones legales hacia el presidente, incluyendo la impugnación debido a la llamada que tuvo con el secretario de Estado de Georgia. Algunos representantes de la Cámara Baja le han pedido al director del FBI que abra una investigación criminal en contra del presidente. Amigos, deme su opinión. ¿Usted cree que esto es para que se lleve adelante? Y algunos demócratas están pidiendo al FBI que lleven adelante una investigación por esta llamada del presidente en el día de ayer con el secretario de Estado de Georgia. Pues ustedes saben que él estuvo grabando la llamada, el presidente no lo supo y se está regando en algunos medios que el presidente estuvo tratando de exigirle a este señor que lo ayudara a aumentar la cantidad de votos para ganar Georgia. Deme su opinión con respecto a eso. Pues el congresista republicano Jim Jordan en Twitter dijo lo siguiente, los demócratas te quieren quitar tus pistolas, la policía, la aseguranza de la salud privada, el dinero que te ganas con esfuerzo, los absorbentes de plástico, popotes, pajillas, como ustedes le llamen, Thanksgiving, Navidad, y ahora no quieren que use la palabra madre, padre, hijo o hija. Tienes que usar un término neutral. Pues estas fueron declaraciones del congresista republicano Jim Jordan que está diciendo que los demócratas te quieren quitar las pistolas, te quieren quitar Navidad, quieren quitar a la policía. Deme su opinión, amigos, con respecto a esto. Y amigos, hablando, volviendo a hablar del tema del estímulo económico, pues ahora ustedes vieron que las declaraciones de Nancy Pelosi, el día que ella ganó nuevamente para seguir como vocera de la Cámara Baja, ella vio un discurso donde ella dijo que ella quiere llevar adelante nuevamente los 2 mil dólares y pasarlo rápidamente en la Cámara Baja y que ella está trabajando de cerca con Joe Biden para mandar hasta un tercer estímulo económico. Pues eso es lo que está ahora sobre la mesa. Muchas personas se han sorprendido porque pensaban que después de que se pasaron casi 7 meses para enviar 600 dólares, que ya no iban a hablar más de ningún otro estímulo. Pues parece ser que sí se está llevando esto adelante con seriedad, aunque cada uno de estos líderes están dando su opinión y veo que no están en la misma página, pero tienen ellos, por lo menos eso es lo que se ve, que tienen ellos el deseo de mandar otro estímulo económico. Están hablando de 2 mil dólares, están hablando de 1.200 dólares. Hay que ver qué pasa en las próximas horas, en los próximos días. Hoy se va a decidir, más tarde en el día de hoy, se va a decidir quién va a estar en control del Senado. Y ustedes saben que Mitch McConnell al rechazar el estímulo de 2 mil dólares, eso trajo un impacto a estas elecciones para los republicanos. Deme su opinión, amigos míos, con respecto a esta llamada que quieren ahora llevar, están pidiendo que lleven una investigación criminal en contra del presidente Trump por esa llamada. Me gustaría saber qué usted cree sobre eso y que me deje saber en los comentarios. Por favor, se los voy a agradecer. Gracias nuevamente a todos ustedes. No olviden suscribirse al canal si no lo ha hecho, denle like. Voy a traerle más información actualizada de lo que esté pasando en las próximas horas para que usted pueda seguir actualizado con todo lo que está pasando en el Congreso, en estas votaciones de Georgia, con la medida de 2 mil dólares. Gracias nuevamente. Que pasen excelente tarde. Bendiciones. Gracias. Gracias.